En En Navidad, no te olvides de Jesús. Oremos juntos en familia, la novena tradicional de Navidad. Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturumaina, los pastores de Belén venen a adorar al niño. La Virgen y San José los reciben con cariño. Tutaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturumaina. Tutaina, Tuturumaina, Tuturuma, Tutaina, Tuturumaina. Este tiempo de la Navidad es tan bonito que en el comercio empiezan a organizar todo desde septiembre. Eso indica que todos anhelamos que llegue este tiempo porque es de familia, de compartir, de gozar, de reírnos, de cantar, de alabar a Dios. Con esas intenciones de estar juntos como familia, vamos a compartir el cuarto día de nuestra novena de aguinaldos de la novena del niño Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones, con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ello su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era el principio, hoy y siempre, como los siglos de los siglos. Amén. Toda su debilidad, toda su humillación, todas sus incomodidades. ¿Quién de nosotros quisiera retroceder a un estado semejante en el pleno goce de la razón y de la reflexión? ¿Quién pudiera sostener a sabiendas un martirio tan prolongado, tan penoso de todas maneras? Por ahí entró el divino niño en su dolorosa y humilde carrera. Así empezó a anodarse delante de su padre, a enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura, a expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados y hacernos sentir toda su criminalidad y desórdenes del orgullo. Deseamos hacer una verdadera oración. Empecemos por formarnos de ella una exacta idea contemplando al niño en el seno de su madre. El divino niño ora y ora del modo más excelente. No habla, no medita, ni se deshace en tiernos afectos. Su mismo estado, aceptando con la intención de honrar a Dios, es su oración. Y ese estado expresa altamente todo lo que Dios merece y de qué modo quiere ser adorado por nosotros. Unámonos a las oraciones del niño Dios en el seno de María. Unámonos al profundo abatimiento y sea este el primer afecto de nuestro sacrificio a Dios. Démonos a Dios no para ser algo como lo pretende continuamente nuestra vanidad, sino para ser nada. Para quedar eternamente consumidos y anonadados. Para renunciar a la estimulación de nosotros mismos. A todo cuidado de nuestra grandeza, aunque sea espiritual. A todo movimiento de vanagloria. Desaparezcamos a nuestros propios ojos y que Dios solo sea todo para nosotros. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardaste el nacimiento de tu adorable hijo. Para que nos hagamos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, Dios, doy infinitas gracias a Dios porque te escogió para tan altos ministerios, y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, que me abraces en fervorosos deseos de verlo, y recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Comunión, para amarle y adorarle por toda la eternidad en el cielo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria a nosotros pecadores, ahora y en la obra de Cristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. O sapiens asuma del Dios soberano, que infantil alcance, te rebaja sacro O divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos labios A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien Oh Adonai potente, que Moisés hablando, de Israel el pueblo, diste los mandatos A ver prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte el brazo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven O raíz sagrada de Geséque en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien O lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven Espejo sin manchas, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado Y en forma de niño, da el mísero amparo A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien Rey de las naciones Emanuel Preclaro Tierra del anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas con su ave callado Ya la oveja arisca, ya el cordero manso Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven Ahora hace los cielos y llueva de lo alto Viene chorrocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce Dios estrella, brota flor del campo A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien Ven que ya María previene sus brazos Do su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José, con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven Del débil auxilio, del dolente amparo Consuelo del triste, luz del cerrado Vía de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi digno hermano A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien Ve ante mis ojos, de ti enamorados Besé ya tus plantas, besé ya tus manos Prosternado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bien aventurada Concedas por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y en virtud de tu divina esencia promesa, acogerás y despacharás fabularmente nuestra súplica, amén Que bueno habernos podido encontrar en este cuarto día de la novena No solamente en esta casa y con esta familia, sino con todos ustedes Que desde distintos lugares se han reunido en estos días con nosotros Para vivir el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo Con los mejores deseos de que ustedes pasen unos muy buenos días, unas felices navidades Un buen encuentro familiar Les despedimos hoy, pero esperándolos mañana Con la bendición que sea del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna Y la Virgen María Y la Virgen María Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María Lo acaricia en su regazo Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración Vamos, 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 vamos Gracias por ver el video.